El día de hoy les voy a hacer un experimento de costura con estas dos blusas que las voy a transformar en un vestido Lo primero que voy a hacer es emparejar bien las blusas que voy a utilizar Empezando por esta que va a ser la parte de abajo, la falda Voy a partir donde empiezan las mangas, ya una vez que está parejita la parte de abajo Ya corté y eso va a ser la falda Voy a hacer para un lado para seguir con la que va a ser la parte de arriba, la blusa Es como blusa deportiva de esas anchas La voy a ajustar al tamaño de una blusa que te quede bien Que no esté tan ancha para poderla pegar a lo que va a ser la falda Yo voy a utilizar esta La voy a cortar al tamaño de esta que me queda justa, son como de licra las dos Y de ahí voy a sacar el tamaño de la blusa de abajo Ahí ya corté el tamaño Ahí está ya cortado los lados Lo siguiente que voy a hacer es Ponerle unos adornitos con la blusa esa que corté anteriormente Se la voy a poner a los lados Para que quede tipo conjunto con la que va a ser la falda Esas tiritas las corté en la misma blusa con la que va a ser la falda Y ahí ya se las pegué A los dos lados Ahora lo que sigue voy a emparejar Esas bluseras son de las que tienen como cola Son de la parte de adelante rabonas cortas y de la parte de atrás largas Ahorita voy a emparejar eso Cortándole Hay que doblarla bien para que quede parejita y nos quede bien De esa forma Ahí ya está La blusa Ahora sí casi terminada Ahora lo que sigue es pegar la falda y la blusa Todo eso se hace al revés La ropa tiene que estar al revés Lo vamos a pegar junto con un elástico El elástico previamente se mide en la cintura para que te quede el tamaño Y ahí está ya el resultado cuando ya lo pegaste Falda Blusa Y con el elástico por la parte de adentro Ahí está ya las tiritas que le pegué Y así ya parece un vestido deportivo Podría ser Ahí está Ya terminado Para este calor está perfecto el vestido Suscríbanse Y denle me gusta Y denle me gusta